Gran premio coronación del Calen en el circuito Juan Carlos Romero de Lezama y estamos con los protagonistas Bustos, a Oscar Riaga, el saludo abogado, Rue Herrera, Javier Domínguez, el hombre de la máquina número 93 por allí, bueno los chicos que vamos por allí saludando, Miranda, también el hombre de la máquina número 12, la grilla de largada para la última de las finales del año 2014, ahí está otro piloto que saluda a Pucheta, por allí Casado, el hombre de la máquina número 82, el hombre de la máquina número 88, La Crua, el 71 en la grilla Villalón, ahí los tenemos Luis Atres que pasa con la bandera roja, delante de los pilotos está el semáforo en rojo, pasa verde, uno que se levanta por allí, largan y se arma una pelea de perros acá, ahí están, doblan todos muy juntos por suerte, sin inconveniente, alguno que tiene que aflojar porque venía muy por adentro, ahí los tenemos y bueno, ya con la competencia iniciada y aquí lo vemos puntero en la cámara de motoviajeros que se queda con el puntero que es Robertito Aoscarriaga, de esta manera estaba en la punta, ahí está el comisario deportivo marcando y la cosa quedaba con esta clasificación Aoscarriaga, Bustos, Herrera, Orué, Bogado, Grasa, Centurelli, Miranda, Domínguez, Casado, Dot, Simón, Godoy y por allí Dorado y Blanco, esas eran las posiciones, vemos cómo pasan los pilotos en 12 oportunidades, esta la categoría 110 libres en su última competencia del año 2014, esta competencia que fue postergada en 5 oportunidades con un circuito que se había presentado en las 5 oportunidades de una manera espectacular y que el clima a último momento, en las últimas horas, dijo que no, no, ya el fin de semana anterior 32 milímetros solo en el área de allí de lo que era el, uy, aquí tenemos un accidente, ahí nos quedamos con la cámara lenta, terrible accidente, el piloto queda solo tirado, había una moto en la curva que había tenido un inconveniente y de esta manera por allí quedaba el piloto dorado, quedaba en el suelo. Bandera roja, 5 vueltas, todo que se manda para atrás, se relanza la competencia luego de volver la ambulancia, después nos decían que el piloto estaba fuera de peligro, que había sido atendido como acostumbra la gente de Lesama allí en la misma ciudad de Lesama para los primeros auxilios, se retomaba la competencia decíamos y por allí nuevamente la punta era para el hombre de Chascomús, ahí lo tenemos, se relanza bandera verde, en fila india todos como habían pasado la vuelta anterior al accidente decíamos por suerte luego se comprobaba que el piloto no había tenido inconvenientes de ningún tipo, o mejor dicho los golpes por supuesto, pero que había sido atendido como corresponde, ustedes saben que está el seguro para los pilotos, que está la gente de Lesama a disposición, allí la ambulancia, el médico, todo lo que corresponde. También decíamos que se había accidentado en esta tarde de domingo el hombre de Chascomús, que ahí está corriendo y corrió simplemente para cumplir con su equipo, a pesar del dolor no quiso dejar de correr y participó de la competencia, nos referimos a Simón Godoy a quien le mandamos el saludo y lo felicitamos por el profesionalismo. En el circuito hay que estar siempre con los compañeros, hay que estar siempre, hay que dar lucha franca siempre, es la manera correcta de actuar de alguien que se dice piloto de moto, de karting o de lo que sea, ahí estamos. Bueno, Aucarriaga, Busto, Soru, Herrera, por allí Bogado, Grasa, Miranda, Domínguez, un carrerón para Grasa que ya venía por allí pisándole los talones a los que venían peleando por la segunda y la tercera posición, se ubicaba el piloto de Lesama que está corriendo con la máquina de Lizalt, que nos confirmaba Lizalt que en el año 2015 se pasa a los karting, atención con esto, otro que se pasa a los karting, por allí muchos pilotos que han cambiado de categoría, nos confirmaba Gastón de Hospital también que el campeón de la categoría de karting de la pre-junior va a pasar a competir en la junior que ya está practicando en el simulador, por allí el más chico, el crédito tenemos que decir de los dos pital, por allí está practicando en el simulador para manejar la caja porque se cambia a la categoría junior, el karting que va a ser protagonista este 22 de marzo en la primera de las competencias del año en el circuito Juan Carlos Romero. Pero estamos con las motos, estamos con la última final, estamos con Roberto Oscarriaga, ahí está, bandera cuadros para él, 12 vueltas, 7 minutos, 50 segundos, 431 milésimas, quedó con el número 2, tenía el número 86 en el campeonato, Graza, hizo un carrerón, Ayrton, tercero Bustos, cuarto Orué, quinto Herrera, sexto Miranda, séptimo Dominguez, octavo Casado, noveno Bogado, décimo 2, el primero de los de motos por allí estándar que corrió y la décima primera posición para Simón Godoy, el hombre de Chascomús. La vuelta de honor para el ganador, se ubicaron luego Blanco Pucheta a la crua.